hola mis queridos amigos de libra bienvenidos a este su canal sami tarot te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal a darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir tus notificaciones el día de hoy quiero comenzar esta lectura con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y por las que están por venir porque yo siento en mi corazón que tenemos una lluvia de bendiciones sobre nuestras cabezas esperando a que nosotros nos decidamos a conectarnos con nuestros guías espirituales para que ellos hagan que el universo conspire a nuestro favor para que estas bendiciones sean un sí y un ya y un ahora mismo para cada uno de nosotros si tú también estás convencido de esto al igual que yo escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tú tienes algún pedido de oración en alguna necesidad de oración lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo respondo con muchísimo cariño en la menor brevedad posible si esta lectura no resuena contigo déjala pasar devuélvela al universo con muchísimo amor y verás que el universo te devuelve más amor y muchísimas más bendiciones esta lectura consta de tres partes la primera parte para los que están en una relación no importa si están en contacto cero la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión se encuentran en una relación bueno me salió en verso parece que todo lo que converso me sale en verso quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas puedes nombrarla en voz alta en voz baja en tu mente como tú quieras lo importante es que conectes en este preciso instante con esa persona especial que tú llevas en tu corazón estas cuatro primeras cartas en lo que tu persona especial siente por ti lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial las cuatro siguientes en lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno tu persona especial en este preciso momento tiene un momento como que está ahí en otro momento que no está al parecer está bastante deprimido o deprimida te quiere te ama es una persona que yo creo que eres la persona que más ha amado en toda su vida siente que tú eres como el tesoro que guarda en su corazón eso es lo que siente por ti tu persona especial en este preciso momento que espera de ti tu persona especial no sé hay alguna situación desfavorable entre ustedes dos y tu persona especial espera que esto no trascienda tanto tanto y que no vaya a afectar su relación hasta el punto de llevarlos a ustedes algún tipo de rompimiento que piensa de ti tu persona especial en este momento piensa en el problema que ustedes tienen en este mismo instante piensan piensa en esa división y dificultad perdón que ustedes tienen ahorita ahorita vamos a ver de qué se trata la dificultad que tienen ustedes en este momento bueno está relacionado con sus sentimientos con la relación directamente con ustedes tienen algún problema una dificultad ustedes dos y tu pareja está bastante apachurradito bastante deprimido y bastante deprimida y está bastante preocupado o preocupada pensando que ustedes van a terminar qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano que ustedes salgan de esa situación en la que se encuentran sumergidos en este preciso instante que sigan confiando el uno en el otro y que se aventuren algo totalmente nuevo relacionado con su pareja con negocios con todos se van a atrever a aventurar algo nuevo bueno también dice que hay cierto tipo de situación que ustedes están presentando en este momento y que los podría afectar en un futuro entonces para que esto no suceda para que este problema que tienen en la actualidad no afecte a su futuro hablen ahora mismo con vérselo para que esto no siga afectando y no sea como una sombra en la relación de ustedes bueno si hay que perdonarse si ustedes quieren seguir y continuar si hay que perdonarse perdónense si hay cosas que corregir háganlas si hay cosas que hay que aumentar háganlo pero no permitan que eso vaya siendo como mella como una gotica en una piedra que al final de cuentas la termina rompiendo cuál es el consejo de sus guías espirituales en esta ocasión lo que les estoy diciendo mayor claridad mental para decidir que decidan juntos que superen estas situaciones juntos y que se digan la verdad realmente si necesitan algún consejero para su pareja para su relación para sanarla bueno búsquenla y no permitan que alguna situación o alguna otra persona algún tercero se interfonda entre ustedes vamos a ver qué me les dicen los angelitos en esta ocasión a mis queridos amigos y amigas que están en esta relación también bueno me salió en verso este agilito te dice este agilito súper especial dice la energía te hará reinar bueno la energía de sus de su de su relación este agilito tiene un traje color violeta que es el color de la transmutación o sea la transmutación es el cambio de adentro hacia afuera entonces a esto es lo que les está llamando este agilito que aumenten la vibración de su relación que o sea el amor el amor la vibración alta es el amor más amor en su relación y que no sé que se consigan tal vez una matista cada uno violeta y una rosada podría ser un cuarzo ya el rosado podría ser un cuarzo y la otra podría ser una piedrecita pero natural moradita se pueden hacer algunos dijes algo así y tenerlos los dos para la protección de los dos bueno y que cultiven su vida espiritual es lo que les está invitando este agilito también dice este otro agilito te dice tu obediencia es tu poder mira hay ciertos compromisos que uno hace en pareja a menos que sea una relación abierta pero hay compromisos que son inherentes como por ejemplo y que son necesarios en una buena relación como por ejemplo el respeto la fidelidad la comunicación la verdad el amor el cariño los detalles y por sobre todo bueno el respeto no y la verdad y la fidelidad entre ustedes esa ha sido la lectura para ustedes mis queridos amigos y amigas que están en una relación ahora vamos con mis solteritos y solteritas a ver que me les dice el horóscopo en el día de hoy estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento estas estas cuatro primeras cartas y lo que estás viviendo ahora las cuatro siguientes es lo que te espera tiene un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno hay una situación con respecto a tu economía algo relacionado con un dinero pero es con una persona bastante 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 cercana a ti un problema una dificultad ha sido algo una imprudencia que has cometido no sé si fue que le prestaste algún dinero a alguien o se te embolató o se te perdió algo sucedió con ese dinero y la verdad es una persona bastante cercana a ti y eso te está trayendo bastantes problemas bastantes dificultades a ti en este preciso instante entonces mira si fue que se te perdió algún dinero bueno haz un trato con esa persona y le dices bueno yo no me lo robé yo no me lo cogí yo lo voy a devolver dame plazo para pagártelo para este y si fue a ti si fue al revés que te lo perdieron que te lo hicieron perder bueno utiliza todos los medios legales para poder reclamar lo que te pertenece lo que es tuyo y no pues no vuelvas a cometer ese tipo de imprudencias con tu dinero porque al fin de cuentas te costó muchísimo trabajo conseguirlo que te espera a ti en un futuro más bien cercano cercano mira que una época de bastante optimismo de buenas relaciones con las personas con los demás con tu entorno pero mira que hay algún proyecto en el cual tú te has querido embarcar y que no te va a salir muy muy bien tienes que tener mucho cuidado con las personas que te están relacionando para este proyecto porque son personas que no están siendo tan 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 debes tener mucho cuidado con las personas que te vas a a relacionar para este proyecto porque estas personas te están engañando y no sé si es que estén haciendo que ocultando tu información al respecto pero es es te van a querer hacer fallar te van a querer hacer que fracases en ese proyecto y es una situación bastante bastante desfavorable para ti entonces ojos abiertos oídos despiertos para que no te engañen mi querido amigo y amiga en este proyecto que tú al parecer tienes mucha fe mucha confianza cuál es el consejo de tus guías espirituales que cuando te llegue una noticia negativa algo negativo de estos proyectos se ve cualquier otra situación por favor primero investiga primero averigua bien lo que te han dicho no vayas a tomar reacciones a la ligera aceleradas así sean personas muy muy allegadas a ti porque a veces las personas muy allegadas también nos pueden traicionar bueno ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita sacamos dos angelitos súper maravillosos mira este este angelito súper genial dice serás llamado a relacer bueno guau o sea si tú estás convencido de eso también escribe hecho está en los comentarios de este vídeo porque es un es un pronóstico bastante bueno bastante especial porque estás llamado a ser como el ave fénix a renacer de tus cenizas de aquella situación en la cual tú te encuentras de ahí vas a renacer pero por favor fíjate bien con quién te rodeas es otro angelito te dice busca un trabajo liberador mira muy relacionado con lo que el otro angelito que dijo que estabas llamado a renacer si el trabajo en el que tú estás desempeñando en este momento no es de tu agrado no es lo que tú realmente quieres hacer no te digo que lo sueltes ya mismo sino que busque la posibilidad de comenzar a hacer ese proyecto de eso que tú te sueñas tanto hacer y lo que tú te ves exitoso haciéndolo bueno comienza a dar tus primeros pasos hacer tu proyecto ponlo en papel y comienza manos a la obra para ponerlo en la realidad bueno esa ha sido la lectura para ustedes mis amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso momento ahora vamos con la lectura para mis amigos que preguntan por su economía estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento y las cuatro siguientes es lo que te espera tiene un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno en este preciso momento al parecer en cuestiones de negocios tú te has separado de ciertas personas ya sean socios o no sé hay un rompimiento una separación con las personas con las cuales tú estabas trabajando a nivel económico bueno esta situación no sea a ti te tiene como desesperado desesperada porque igual al parecer tienes deudas tienes deudas y este 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 alejamiento de estas personas o esta separación con tus socios o socias a ti te pone como a patinar por la cuestión de las deudas y por la cuestión de las inversiones y toda esta situación independientemente de esto pues tú eres una persona bastante fuerte bastante frentera muy segura y muy resuelto o resuelta y que no se deja amilanar por ningún tipo de situación que te espera en un futuro más bien cercano como que cansarte esta situación y verte muy sentirse muy solo solo o sola desarrollando tu actividad económica trabajando tú solo o tú sola pero mira que esta carta me está diciendo que a la larga esto va a ser un beneficio para ti esto te va a generar a ti bastantes frutos aunque el trabajo ahora sea muy arduo y te sientas muy cansado o muy cansada pero es algo que tú vas a poder salir adelante tú vas a salir con la cabeza adelante y alta y vas a poder realizar todos los planes y proyectos que tenías no importa si ya no estás con tus socios o tus socias cuál es el consejo de tus guías espirituales que no desconfíes de ti que te aventuras a cosas nuevas claro que primero investiga el mercado la cuestión legal la cuestión económica el crecimiento bueno absolutamente todas las posibilidades todo estudialo pero que tomes un riesgo que tomes algún riesgo que es posible que te resulte ya igual en la economía los riesgos no son tampoco ojos y a ojos cerrados ya cuando uno dice un riesgo pero es arriesgarse algo nuevo no arriesgarse con los ojos cerrados ahora vamos a ver qué nos dicen los angelitos con respecto a tu economía para el día de hoy salen dos angelitos uy mira súper maravillosos ese angelito te dice la naturaleza te dará vitalidad mira si tú estás tan cansado tan cansada de toda esta situación problemática en tus negocios en tu economía si no puedes salir unos días sal unas horitas sal unas horitas algún lugar con naturaleza camina descalzo abraza un arbolito encárgate de tu mascota algo respira no sé cualquier cosa que te ponga en contacto con la naturaleza y verás que esto te va a recargar de energía vas a poder tener mayor claridad para tomar buenas decisiones este es uno de los mejores ángeles de las mejores cartas del tarot de los ángeles porque es el tarot el ángel de la justicia tiene en su mano izquierda la espada de la justicia y en su mano derecha la balanza de la justicia va a llegar la justicia para ti la justicia divina y la justicia de los hombres se va a hacer justicia por aquello que con lo cual han sido injustos contigo te van a devolver y te van a entregar lo que te corresponde y lo bueno es que tú vas a poder ser arte y parte en toda esta situación vas a tener en tus manos las cartas sobre la mesa van a ser tuya las mejores los haces bueno mis queridos amigos y amigas esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad no 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 no